¡Hola, Smonis! Bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Moni Gamboa y el día de hoy vamos a hacer... Vamos a limpiar la casa. No es limpieza profunda ni nada porque originalmente mi cuarto estaba organizado y el baño también. Igual a lavandería, solamente lo que viene siendo la sala. Que ya no hay sala, que ya no hay sala y les voy a decir por qué. El comedor y la cocina. Si la abuelita... Escuchen una abuelita es porque mi bebé está jugando con una abuelita que suena. Así que espero que no los atormente ese sonido porque si no, no iba a poder subir video. Porque mi hijo de verdad no para. Ama esa abuelita. De verdad, se lo voy a enseñar. Ian. Acá. Ian. Ian. Anda por toda la casa con esa abuelita. Suposo. ¿Dónde quedó la abuelita? Ay, se la semejía para sacarla. Ay, ay, ay. Miren cómo tiene aquí ya. Por su peso rompió esta cosa. De verdad, mi bebé está súper pesado. Súper pesado, mi Goldo. Y bueno, el día de hoy voy a estar recogiendo lo que viene siendo lo que tenga de mugrera en la casa. O sea, tengo trastes que lavar, tengo... Ahorita les voy a mostrar mejor para que sea más fácil, más gráfico el asunto. Como ya vieron en el título de este video, ya no hay sala en mi casa. Y les voy a mostrar por qué. Esta es la razón. Ah, no se crean, no es por eso. Resulta que en unos días nos vamos a estar cambiando de casa. Y por eso queríamos vender la sala. Porque la verdad, al lugar donde vamos, no es muy grande. Es un poquito más chico que este lugar. Y pues por eso, miren todo lo que tengo que recoger. Así que voy a empezar desde allá. Que viene siendo lavar los trastes, acomodar los trastes, acomodar la mesa. La verdad es un mugrero y tengo que barrer y trapear. Así que acompáñenme en esta gran odisea. Ya sé que les dije que comenzaría con los trastes, pero cambié de opinión al ver que mi bebé estaba jugando en el suelo. Y tenía esas mecedoras, así que preferí guardarlas para evitar accidentes. Y bueno, decidí primero empezar a recoger todas las cosas que no estaban en su lugar. Entonces eso fue lo que comencé a hacer. Y aquí ya dejé las toallitas porque eso es lo que va aquí. De hecho se le rompió este, entonces tengo que nada más ponerlo así para que no se sequen. Porque si no es otro trauma. Otro show. Ahí está el revés. Ahorita tenemos aquí. Aquí nos anda persiguiendo esta personita. Hey. Hey. De la escuela. Hey. Vente para acá. Continuamos con el desastre. Hay algunas cosas que voy a tirar de aquí y a recoger de acá. Pero bueno, vamos a continuar con todo esto de aquí. Ahí estaba quitándole la mariposa a los aretes que ya iba a tirar porque ya tenía unos aretes que estaban muy feitos y pues ya la verdad ni los utilizaba ni nada. Entonces le estaba quitando la mariposa por si se me llega a perder alguna mariposa de alguno de mis aretes pues ya puedo utilizar de las otras que tengo ahí guardadas. Lo vemos. Tenía guardado ahí abajo esto Pero está súper peligroso Porque este niño todo agarra Lo vamos a quitar de ahí Es que justamente hoy descubrió ese lugar Y empezó a sacar todas las cosas Por eso dije no, voy a empezar a guardar las cosas en otro lugar Porque qué miedo Este es el perfume que les digo que me gusta echarle a la casa Lo combino con este Que también ya se acabó Pero este me encanta Es de la tienda muy mucho Y el nombre es Cherry Blossom Micado Súper delicioso Huele bien rico Y la verdad casi nunca hay Porque siempre se acaba bien rápido Y este lo combino junto Y huelen bien delicioso juntos Este lo encuentran en Walmart Y ha de costar como de 70 a 90 pesos Pero este sí está como en 500 A ver si aquí está el precio Aquí está No, no, no dice Pero está como en 500 y cacho este Está bien rico Pero pues yo Lo voy Como midiendo poco a poco Para que no se me cabe rápido Esas son las maripositas que le quité a mis aretes Este Porque los otros ya estaban todos feitos Pero dije Si las ocupo cuando se me pierda alguna Ya tengo como repuestos Este organizador Es para mis labiales Y mis productos Nada más que Está súper mega Empolvado Y lo quiero súper lavar bien Antes de volverlo a poner Así que este Por mientras Como no lo voy a lavar ahorita Lo voy a poner a la lavandería Para que Para que a la hora de lavarlo Quede súper bien limpio Y ya lo pueda utilizar Con mis tomatecos Siempre para limpiar la mesa Cuando hay residuos de comida Le pongo un poquito de vinagre Para que quede más brilloso Y no se le quede nada pegado Pero esta vez solamente eran cosas Eran objetos Así que la mesa no estaba tan sucia Así que nada más le pasé un trapito así Este Limpio De igual manera En la silla de mi bebé Este Le paso a veces el trapito Con un poquito de jabón y cloro Para que se quite toda Como la comida que está pegada O así Pero esta vez solo le pasé El trapito limpio Ahora sí ya quedó lista la mesa Vamos a pasar A este desorden de acá Es bastante Y bueno primero comencé Recogiendo todas las cosas Para ordenar todo Para que se viera menos mugrero Y no estesarme tanto Con todo lo que tenía Ahí que guardar Y pues ya Este De ahí me pasé a lavar Los trastes Porque Pues Creo que es lo que Me empieza como que Despejar la mente Cuando ya están los trastes limpios Ya nada más Lo demás es de acomodar Y así Así que Empecé lavando Los trastes Y tengo una Manía Con Con que Con las bacterias Perdón Este Y me choca Que se queden cosas Así como que Súper pegadas A los trastes Así que Por lo regular Siempre Enjuago los trastes Cada que los termino de utilizar Y los pongo a un ladito Entonces ya cuando me toca Lavar los trastes Ya cuando son Mucho más acumulados Ya nada más Le paso El jabón Al traste Y no se le queda Nada pegado Eso es algo que Como que Por lo regular Hago Este Y así Me evito Estar fregando Mucho el traste O tallándolo demasiado Así que Eso Me gusta mucho Porque ya sé Que no se le queda Nada pegado Aquí mi bebé Me estuvo diciendo Que quería Como comer Y ya le tocaba Como que Su merienda Así que le di Un pedacito De kiwi Bueno no fue un pedacito Fue todo un kiwi Se lo devoró Porque a él Le encanta el kiwi Entonces Les voy a enseñar La manera en que Se la doy a él Literal nada más Parto la parte de arriba Del kiwi Y la voy haciendo Como La voy esgarbando Con la cucharita Y él solito Se la va comiendo La verdad Como que el kiwi Es muy suave No se batalla mucho Para que él lo mastique Así que pues Sin problema Y ya después Regresé Para terminar De lavar Todos los trastes Porque si tenía Una gran cantidad De trastes Ahí acumulados Así que Terminé de lavarlos Ya después me puse A limpiar la tarja Y todo el lugar Y todo el lugar Donde estaban Los trastes Sucios Lo limpie Para que todo Quedara limpio Y al final Ya limpio Todo lo que viene Hiciendo la tarja Por adentro Y limpio también Los trapitos Con los que estuve Limpiando todo Para que todo Quede súper limpio Ya ahorita Mi bebé Se tomó su biberón Y lo bañé Ya por fin Entonces ahorita Voy a continuar Recuyendo la cocina Voy a barrer Y voy a trapear Ahora me puse A sacudir Todas las superficies Del área De la cocina Simplemente Con un trapito Le pasé Por todas Las superficies Gracias a Dios La cocina Estaba limpia Nada más Tenía una Que otra Partícula Por ahí Así que Preferí Pasar el trapito Para que todo Quedara Como que Súper bien Limpio También tenía pendiente Rellenar Esos contenedores Con agua Para hacer Los hielitos Así que De una vez Los empecé A llenar Para que Se quitara De mis pendientes Ya por último Le pasé El trapito En la parte De arriba Del microondos Porque tenía Un poco De polvo Al igual Sacudí Todas las cosas Que tenía En la parte De arriba Para que Ya todo Estuviera Desenvolvado Y pues Que ya Se hubiera Todo en orden Y bueno Después me puse A ordenar Los trases Que ya estaban Limpios Si se fijan Aquí en esta área Ya estaba dejando Todos los trases Que estaban limpios Y me puse A ordenarlos Estos los pongo A mero abajo Los toppers Y así Voy acomodando Todo Esta área Es mi favorita Porque tengo La estación de café Y en la parte De arriba Tengo los tés Las cucharas Y todo Me encanta De verdad Es mi área favorita De hecho Este mueble Lo mandamos A hacer personalizado Así que por eso Yo creo que Es que me encanta Tanto Y esto es de mi suegra Pero de hecho Este es mío Pero lo de acá Es de mi suegra Y este Lo tengo que poner Donde está Lo del agua En este Garrafón Lo tengo que poner Arriba Y pues Estas son cosas De mi suegra Así que se las voy a Dar cuando ella Llegue Porque todavía No ha llegado A su casa Ya ven que es mi vecina Entonces cuando ella Llegue Yo le voy a Entregar Estas cosas Ya por último Me pasé a la sala A acomodar Los juguetes De mi bebé Ya estaban Medio acomodados Pero nada más Me faltaba Ponerlos en su lugar Ya nada más Me faltaba Recoger ese cobertor Para empezar A barrer Lo que es la casa Y pues Aquí no les pasé Donde estaba Barriendo el cuarto De mi bebé Porque es bien sensible Y luego Luego escucha Cuando estoy ahí Así que Preferí Este Nada más Barrer Como que en silencio Y ya después Pasarles Este Nada más La toma aquí En la sala Comedor Y lo que viene Siendo La cocina Con este Trapeador Con el que Trapeo Y pues Nada más Le pongo Este Poquito Cloro Y Fabuloso En este caso Me encanta El de manzana Con canela Y Este es el que le pongo Bueno ya por último Igual De la misma manera Trapeé el cuarto Pero de manera silenciosa Y Les empecé a grabar También en esta área Empezando De la sala Comedor y cocina Al igual que Como les enseñé Cuando barré Y todo esto Porque ya saben Mi niño Se puede despertar Por otro lado Les muestro Como trapeo Que La verdad Me encanta Darle dos Dos veces La trapeada Porque Inclusive Aunque a veces Nomás le doy una trapeada Siento que Como que no está De todo limpio Y pues como mi bebé Siempre anda en el suelo Por eso me gusta Como que quede Súper bien limpio Para que pueda Como que Con mayor Comodidad Andar en el suelo Y yo también Para que esté tranquila De que Pues no se está Metiendo la mano A la boca Con toda la La mano sucia Y ya para la cena Hice un platillo coreano Que se llama Topuki Ese platillo Me gusta muchísimo Originalmente Es como que Un platillo Callejero De Corea Pero Me encanta Me encanta La verdad Sabe bien rico Y pues trae Fish cake Que son como que Pastel de pescado Así se le llamaría En español Trae Este Cebollín Si tú quieras Le puedes poner Zanahoria Otros vegetales Pero en sí Originalmente Le trae como repollo Cebollín Y un poquito De zanahoria También hice El Omuk En En Corea Es súper famoso Cuando es invierno De que Ponen un chorro De puestecitos Con omuk Trae como que Su caldito Así condimentado Y aparte Es fish cake El fish cake Al igual que Con el topoqui Lo utilizas Para Como Remojarlo Y así Comértelo Sabe bien rico La verdad Tiene como que Un tono dulce Así que Está Está muy rico Y es como Caldito de pescado La verdad A nosotros Nos encanta mucho Y pues aquí Lo combinamos Viendo un drama El drama De la abogada Bu Jong-woo Está súper padre Si ustedes lo quieren ver Y les gustan los dramas Creo que les va a gustar Muchísimas gracias Por ver el video Hasta aquí La verdad Aprecio mucho Sus likes Subo sus comentarios Los aprecio bastante Aprecio que inclusive Vean mis videos Estoy muy contenta De que ya casi Llegamos a los mil Suscriptores Y todavía No lo puedo creer Estoy muy contenta Y espero que Nos veamos En un próximo video Bye 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 Gracias por ver el video.